La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. Para cualquier época del año, zapatería cien pies. Cuando a tus pequeños les crece el pie, zapatería cien pies. Ven a descubrir la nueva temporada primavera-verano en Zapatería cien pies. Y como queremos lo mejor para los más pequeños, Biomecanics en exclusiva en Soria. En calle Puertas de Pro número 8, zapatería cien pies. Te esperamos. Porque buscas elegancia, exclusividad y comodidad. Porque eres diferente y quieres sentirte especial en tus eventos y en tu día a día. Sol Moda y Complementos. Tu tienda de referencia. Humanidad Hing Clock. Hanging by a thread Hung up on all of what you said Breaking free from this conformity that you force on me Everything I do is one fake show It's about damn time that I take control Put me under a microscope and watch me take control Oh, 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 oh El pasado sábado 22 de septiembre se celebró en Soria la 35ª edición de la Media Maratón La prueba que lleva el nombre del insignia atleta soriano Abel Antón Se disputa en el marco del Día del Atletismo de la Ciudad Soriana Tarde soleada para disfrutar del deporte Pero una gran temperatura que notaron los corredores Y que hizo que muchos se retiraran de una prueba tan exigente Horas antes comenzó la prueba de 5 kilómetros Fermín Cacho En la que el atleta andamantino Dani Mateo se proclamó vencedor Con un tiempo de 15 minutos 22 segundos La primera fémina fue Estela Navasquez Con 2 minutos y 21 segundos más tarde que Dani Fermín Cacho participó en su prueba Siguiendo su preparación para la Maratón de Sevilla Allí espera disputarla su amigo Abel Antón Que terminó en un notable 25º puesto Buena participación con más de 200 corredores Pero mayor fue en la Media Maratón En la que se superó los 300 inscritos Se impuso el marroquín nacionalizado español Saeed Atadi con un tiempo de 1 hora 6 minutos 35 segundos 25 más que el récord que mantiene también Aitadi El andamantino Enrique Fernández Pinedo Fue el mejor soriano siendo cuarto Con casi 8 minutos por detrás del primero Seila Chebet fue la primera mujer en cruzar la meta A casi un cuarto de hora de Aitadi La primera fémina fue Estela Navasquez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.